Hola, soy Alberto Pérez Izquierdo, profesor de electromagnetismo de la Universidad de Sevilla y voy a participar en el ciclo Cine con Ciencia que organiza el CICUS de nuestra universidad. Si te interesa la gravedad, los agujeros negros, los viajes en el tiempo, te espero el próximo martes día 2 de junio a las 6 de la tarde para hablar de ello. Usaremos como pretexto la película de Christopher Nolan Interestelar. En esa película tuvo una destacada participación el físico Keith Thorne, ahora Premio Nobel. Keith Thorne escribió un libro, La Ciencia de Interestelar, en el que describe en detalle todos los aspectos científicos que aparecen en la película. Este libro servirá de referencia para la discusión que vamos a hacer. Así que si os interesa el tema, os espero a todos el próximo martes 2 de junio a las 6 de la tarde en el canal de YouTube del CICUS. Un saludo.